Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Levante 0 Hoy el Barcelona ha ganado un partido muy importante y ha sumado unos 3 puntos que son cruciales de cara a seguir luchando por esta liga Pero lo que está claro, que este Barça pues puede jugar mucho mejor Con la plantilla que tiene puede dar mucho más Y que este sistema del doble pivote pues no vamos a ningún sitio con él, sinceramente Hoy el Levante si hubiera enganchado alguna contra que han tenido pues seguramente hubiéramos empatado o perdido el partido sin duda Y si no fuera por Messi, que para mí fue el mejor junto con Frinke de Jong que por fin hace un buen partido Y Araujo pues seguramente hubiéramos empatado este partido Está claro que este entrenador no da para más y que necesitamos ya otro entrenador que puede sacar lo mejor de esta pedazo de plantilla que tiene el Barcelona Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo